Aleluya, Aleluya. El Hijo del Hombre tiene que ser elevado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Amén. 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 Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima nuestra Madre. Hoy día 28, 28 de octubre, celebramos también en nuestra parroquia la fiesta del Señor de los Milagros con todo el Perú. Popularmente, siempre el 18 lo celebramos aquí de manera más intensa. Pero también en el Perú, también se celebra en todo el 28. Y el día de hoy, queridos hermanos, fiesta del Señor de los Milagros, fíjense, la iglesia en el Perú, ha pedido que se celebre la fiesta del Señor, de alguna manera sustituyéndola con la misa que corresponde el domingo, porque para nosotros, la imagen del Señor, de los Milagros, su fiesta, lo que significa para el pueblo, para todo nuestro pueblo, tantos siglos ya de historia, tantos años y años, una fe en el Señor que no se ha desgastado. Por eso, es un emblema, un emblema. Tenemos el cuadro pequeño que está aquí, que hace el Señor. Señor, lo que hoy está haciendo la imagen del Señor de los Milagros, queridos hermanos, lo que el día de hoy está haciendo, caminar, caminar, peregrinar, caminar por nuestras calles, y fíjate, esa estampa que vamos a vivir esta tarde porque llega esta noche, eso que hace el Señor es lo que es su fiesta. ¿Cómo celebrar la fiesta del Señor de los Milagros? ¿Cómo celebrarla debidamente, diríamos, hoy por hoy? Ciertamente podemos hacerle un homenaje apoteósico y se lo merece, y le vamos a regalar su banda y se lo merece y más. Pero incluso Él podría hacernos milagros, que eso lo puede hacer y lo hace. Algunas personas me comentan, Padre, siempre el Señor nos concede muchas gracias. Puede hacerle, pero ante todo, fíjate, ¿qué es? Lo que hemos escuchado en el Evangelio de San Juan. Miren, es el capítulo tercero de San Juan, nada más empezar, San Juan Evangelista. Y entonces Jesús cuando se hace presente, empieza su vida de misionero. Estamos hablando del capítulo tres de San Juan. Nada más predicar, nada más aparecerse, Jesús despertaba inquietud en torno suyo. La gente más intelectual y espiritualmente sensible, decía, este hombre trae algo, trae algo, este no es común. Y entonces, de noche, fíjate, ya esto es, como para no ser descubierto, uno de estos sabios de Israel, Nicodemo, va donde Jesús. Cuando tú quieres que nadie te vea, que nadie sospeche de ti, buscas cómo ocultarte. La noche es lo mejor, de incógnito. Antes ni siquiera había luz, por lo tanto, mucho más oscuro. Y busca a Jesús y le pregunta, ¿quién eres? Lo que vemos de ti, ¿qué dices de ti? Y fíjense cómo Jesús es muy delicado y casi le va a poner un acertijo a este hombre. No le va a decir de frente quién es. Y suavemente le lanza una ironía. Le dice, si no me creen, cuando les hablo de las cosas de la tierra. Fíjate, si no me creen, no me aceptan estas cosas que hablo, tan sencillas. Ahí está. ¿Cómo van a creerme cuando les hable del cielo? De una manera irónica, le está diciendo, mira Nicodemo, yo lo que vengo a traerles, lo que les traigo a ustedes es el cielo en la tierra. Y de eso vengo a hablar. Mi misión es traer el cielo a la tierra y hablarles del cielo en esta tierra. Y cuál es el argumento de Jesús, dice, lo que he visto, yo lo he visto, yo soy de ahí. Dice, por eso, lo que hemos visto damos testimonio. ¿Y por qué? Nadie ha subido al cielo, sino yo. Yo he estado en el cielo. Estas palabras, queridos hermanos, son profundas. Como muchas de las palabras de San Juan Evangelista son profundas. Aquí está encerrado todo el mensaje de Cristo, todo, todo, toda su vida, toda su vida. Podríamos decirle al Señor de los milagros, Señor de los milagros, ¿qué nos traes? ¿Qué nos has traído al Perú desde que te pintó aquel negrito de Angola? ¿Qué nos has traído? ¿Qué nos das? ¿Milagros? ¿Es verdad? Por eso, ¿cuánta gente en nuestro pueblo cuando ve milagros le siguen? Lo mismo a Jesús hace dos mil años. ¿Por qué la gente le seguía? ¿Alguna vez Jesús no les dijo, ustedes me siguen porque han comido bien? ¿Por qué multiplicó los panes? Es que les hacía milagros. Jesús no era tacaño. Sabía que para educar a su pueblo, si le hablaba discursos y discursos, no le seguía. A lo mucho quizá un grupo selecto. Pero sabía que al pueblo había que curar a sus enfermos. Había que darles de comer. Había que resucitar. Y el pueblo se despertaba en inquietud. Y así, mediante la sanación del cuerpo, buscaba sanar el alma. Mediante una obra material, quería despertar. También construir su obra espiritual, que es la iglesia. Y lo mismo ahora el Señor. Lo mismo ahora. Para nosotros es un grandísimo privilegio que sepamos cómo se le quiere tanto al Señor de los milagros. Y dígate, todo eso está bien. Buscar milagros está bien. Buscar bendiciones está muy bien. Está muy bien, queridos hermanos. Y Él quiere que se lo pidamos. El Señor quiere que se lo pidas. Sino para que ese es su título incluso. Señor de los milagros. ¿Para qué? ¿Para qué Él ha suscitado tantos ríos de gente que le sigue? Y mares inmensos de personas que están detrás de Él. Si no es para eso, no es, tampoco, no es para decirle que no. Quiere darnos milagros. Pero, fíjate, sobre todo, sobre todos los milagros, el milagro máximo es Él. Con unas palabras, en lo que dice aquí San Juan, San Pablo Apóstol, lo dice en la Carta a los Efesios. Cuando escribe a los Efesios, que antes de San Pablo eran paganos, no creían en Dios, sino en los dioses. Y estaban sumergidos en toda clase de pecados. San Pablo les recuerda. Recuerden, hermanos. Ustedes antes vivían en las tinieblas. Bajo el poder del maligno. Ahora, que han conocido a Cristo Jesús, tienen, dice dos cosas San Pablo. También otra síntesis bonita. Ahora tienen, a ver, ¿qué tienen? Dice San Pablo, ustedes han leído, ¿verdad? La Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice San Pablo? Bueno, ahora tienen algo maravilloso, queridos hermanos. Y por eso, y porque hay esas dos realidades, aunque no tengas dinero, aunque no tengas salud, aunque tengas problemas, aunque te encuentres solo, puedes festejar, ¿eh? También, como tantas veces hacemos en la parroquia, en los días familiares, podemos organizar fiestas. Aunque tengas problemas de salud, problemas económicos, en tu familia, y miles de problemas, aunque estés con la soga al cuello, humanamente, puedes celebrar. ¿Por qué? Dice San Pablo, antes estábamos bajo el poder, ¿eh? Estaban ustedes bajo el poder del maligno. Ahora tienen, dice dos palabritas, tienen Dios y esperanza. Queridos hermanos, sin el Señor de los milagros, sin Dios que está ahí, no hay esperanza. Dime, ¿qué esperanza puede tener una persona? O sea, ¿qué esperanza que le dure? Zambullirse en cantidad de dinero y de tener dinero a montones. ¿Qué te da el dinero? Muchas cosas. Muchas cosas te va a dar el dinero. Pero la fortuna se viene abajo. Ahí está la historia de Job. En un momento, no hay dinero. Y si tienes dinero, ¿cuántos incluso lo montonan? Ni siquiera ellos lo gozan. Y si lo gozan, con la intranquilidad de la conciencia, si han conseguido de mala manera ese dinero. No hay paz. Cuando es dinero de pecado, no hay paz. Y si es dinero bueno, a veces, ¿cuántas angustias? A ver si te van a robar, a ver si te lo van a quitar. Sin Dios, y encima no tienes a Dios, no tienes fe en Dios, ¿qué te puede dar el dinero? A lo mucho, un mausoleo muy bonito. Pero de ahí no pasas. Fíjate, eso es lo que nos dice el Señor de los milagros. Triunfo, grandeza. Grandeza humana. Puedes escalar puestos y llegar a ser en el mandamás de cualquier institución. ¿Qué hay si no hay Dios? ¿Qué esperanza te puede dar eso? Aplausos. Aplausos que te dan. Y después crucifícalo. Ahí estamos viendo a nuestros políticos. En el poder. Da pena como se trata. A eso conduce. Si no hay Dios, si no hay Dios, queridos hermanos, no hay esperanza, todo acaba en peleas. En peleas. Si hay Dios, fíjate, ahí está lo opuesto. Cuando hay Dios, ¿vas a acabar también en peleas? Sí, Señor, puedes acabar. Hace poco mataron a un primer ministro, me parece, no sé si en Siria, que era católico. Y lo mataron. Precisamente porque era católico. ¿Qué diferencia tiene de uno que muere sin ser creyente? No tiene esperanza. Se murió, se murió. Mínimo. Ojalá que no se condene. Pero uno que muere, queridos hermanos, con fe en el Señor. Sabiendo que tiene este Dios, que no solamente es para esta tierra, sino como dice aquí. He venido a traer a la tierra la esperanza del cielo. Eso ha traído a Jesús. Lo que no puede dar dinero, lo que no puede dar la fama, lo que no puede dar el poder, lo da el Señor. Lo más grande. Ha traído a la tierra a Dios mismo. Eso es Jesús. Nos ha traído a Dios. Y con Dios, toda, en toda dificultad, toda pena, queridos hermanos, ya no es pena. Toda pena ya no es pena. Fíjate. El Señor no dice con esto que nos trae el paraíso a este mundo. No, no dice eso. Porque no existe. Ustedes tienen, también en sus vidas experimentan dificultades, problemas. Todos experimentamos eso. Todos experimentamos eso. Todos lo experimentamos. Pero aquí está la alegría, por eso, de raíz. La alegría de cimiento. La alegría profunda que nos da el Señor. La esperanza de saber que se derrumba nuestro, dice San Pablo, nuestra habitación temporal, nuestra casa temporal, pero vamos edificando una que alcanza al cielo. Ahí está. Que avanza. Y ahí está el Señor. 500 años. 500 años, queridos hermanos, forjando ese cimiento de nuestro pueblo. Por eso es una locura cuando las autoridades no promueven al Señor. Cuando tratan de quitar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la fe en el Señor. Cuando le quitamos la esperanza en él, la fe en el Señor. ¿Qué esperanza le damos? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza les podemos dar? Ahí está. Estamos viendo cuando la gente se aleja más y más del Señor, ¿qué está pasando? Suicidios. Suicidios juveniles. Chicos que no quieren vivir. ¿Por qué? Un cristiano, queridos hermanos, quiere vivir. Quiere vivir. Veamos nosotros la historia de los mejores hijos de Dios que son los santos. Lo pasa mal. Lo pasa mal, queridos hermanos. Lo pasa mal. Yo suelo recordarles mucho aquí al Santo Padre Pío, ¿verdad? San Pío de... San Pío de... Bien, parece que algunos no vienen a la misa aquí. San Pío de Pietro el Chin, es un santo italiano muy famoso, famoso en todo sentido. Humildísimo él. Y saben que él, ¿cuál fue la dificultad mayor para canonizarlo o beatificarlo? ¿Por qué no quisieron beatificarlo? A ver, ¿por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que causaba controversia en él? Porque decían, es un santo. Pero si no querían canonizarlo es porque había motivos para decir, no es santo. ¿Saben qué? Pues una de las principales dificultades era su pueblo. El pueblo que le escuchaba a la misa. La gente que se confesaba con él decía, no parece santo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen que no parecía santo? A ver, ¿alguien sabe ya el secreto? La gente que le escuchaba a la misa, fíjate. Y que se iba a confesar. No pasaba, fíjate. ¿Saben cuál es lo que causó como desconcierto en este hombre de Dios? ¿Qué es lo que causó desconcierto? Fíjate, ¿sabes qué? Y es que este santo era muy santo, pero cada día, fíjate, cada día, durante 50 años. ¿Te piensas? ¿Cuántos días tiene un año? 360 días. Ese santo se sentaba a confesar 16 horas y así de confesión. Y la gente hacía fila. Había cola constantemente. La iglesia estaba así porque querían confesarse con él. Pero fíjate, cada día, lo voy a decir positivamente, cada día mínimo despedía a uno gritándole. Le gritaba y le decía, fuera de aquí. A ver, ¿alguna vez te ha botado de aquí el padre así? Cuando ha predicado, ha dicho, largo de aquí, vete de aquí. Demonio. Demonio. ¿Alguna vez le hemos dicho? No, ni hablar, vamos. Por una mala carita que ves, dice, ah, me ha botado el padre. Este santo, querido, y santo canonizado. Yo les reto, tengo documentos, testimonios de personas que lo han conocido. Se echaban a temblar, incluso, delante de este santo. Cuando ya veían eso, algunos hasta tenían miedo a acercarse a confesar. Fíjate. Y como era santo al fin, de estos santos maravillosos, cuenta alguna anécdota que una persona había cometido un pecado terrible y después se arrepintió, pero tenía miedo de acercarse a confesar al santo. porque dicen, ahora el padre me va, por lo menos me va a dar un bofetón o me va a gritar. Claro, porque yo estoy ahí tan cerca de Dios, ¿cómo hago estas cosas? Y estaba ahí que no se atrevía, lleno de miedo, porque sabía que el padre gritaba, votaba, te despedía feo. Y es un santo. Y esa personita estaba ahí al final de miedo. ¿Sabes lo que es sentir miedo a acercarte a una persona? ¿Verdad? Cuando somos niños y tienes miedo que el papá te corrija porque has hecho una terrible... No quieres ni que te vea, pues peor que eso. Y entonces, fíjate qué pasó. Que esto es un milagro muy bonito. Esa persona no se acercaba. Estaba llena de miedo. Entonces el padre Pío, que estaba confesando, salió del confesonario, la buscó a esa persona, la llamó y le habló tan bonito que le devolvió la paz. Fíjate. Ciertamente el padre también era así, tajante, terrible, sepan. Recuerdo una anécdota de un chico, se confesó, eso está escrito, un muchacho le dijo, padre Pío, ¿yo sabes? Tengo una duda de fe. Y es que yo no creo mucho en los ángeles de la guarda. Se estaba confesando así, con rejilla cerrada, ¿no? Y el padre se cayó. Y el chico que se estaba confesando, dice, padre, padre, padre. Y de repente se da cuenta que el padre estaba detrás de él. Y le dice, a ver tú, ¿qué has dicho? y sonoro bofetón que le dio. ¿No te das cuenta que está a tu lado tu ángel de la guarda? Y dices eso, fuera de aquí, lo voto. Es historia. Historia, queridos hermanos. Un santo de estos maravillosos. Así que allá yo a nadie abofeteaba, así que no tengan miedo de confesarse. Testigos son ustedes, así que cuando hagan el proceso no me mientan. No mientan ustedes que el padre nos ha votado el confesionario. Hasta ahora, a mí uno todavía. Fíjate, les cuento esto, ¿para qué? ¿Para qué les cuento de San Pío de Pietrelchina en la fiesta del Señor de los Milagros? Les cuento esto, queridos hermanos, porque la alegría del cristiano no está. Puede estar en cosas temporales y hay que alegrarse por las cosas que te da, pero la alegría de raíz es la alegría de tener esta esperanza. De saber que el cielo es para mí y Dios te lo quiere dar. Y Dios se hace visible de esta manera. En la imagen del Señor, en estos santos que Dios nos envía de vez en cuando y que también nos hacen visibles a Dios y que nos manifiestan su amor, nos manifiestan en su misericordia. Y eso que Dios hace a través de la imagen del Señor, a través de estos santos, es lo que hoy es la tarea siempre actual del cristiano, siempre. Un cristiano en fíjate, querido hermano, ¿cómo no va a querer? ¿Cómo no va compadecerse del mundo que va camino de perdición? San Pío de Petrelchín era así porque tenía amor por sus hermanos que estaban en el pecado y no querían salir de él. Le daba coraje como a un padre, por eso les corregía con fuerza, porque sabía que iban camino de perdición. San Antonio María Claret decía a sus oyentes, les decía, yo soy así misionero, camino por todos lados, predicando, exhortando, sacrificándome. ¿Por qué? Es que para mí el mundo es como una casa que se está incendiando y los moradores de esa casa están en el piso de arriba, pero están dormidos. Y yo desde la calle tengo que gritarles, fulanos, despierten, que esta casa se está ardiendo, que les va a coger el fuego y van a arder con casa y van a perderlo todo. Eso decían, ese es el mundo que está bien dormido en sus pecados, abandonados de Dios y ese pecado que les está quemando, mañana les va a llevar al infierno. ¿Cómo no compadecerse de eso? Y hay que gritar y hay que sacrificarse. Por eso nosotros, queridos hermanos, que podemos tener palabras y buenas, hay que hablar. Pero sobre todo, qué bonito que podamos llevar al Señor en sus andas. Qué bonito que podamos llevarlo para que Él, como hace dos mil años, pueda llevarlo. Por eso que no, de nuestra tarea está que no decaiga esta devoción en ustedes, en ustedes. Yo le agradezco al párroco del corazón, la parroquia Corazón de María, nos ha pedido este año, el año pasado nos pidió que se quede también en la parroquia y lo hemos llevado este año y para el próximo año nos ha pedido, Padre, también queremos, le dijo al coordinador de la hermandad, le ha gustado la imagen tan bonita y le ha pedido también, yo quiero que el próximo año haya una procesión interna dentro de la parroquia. Entonces, qué bonito que al Señor le quieran y le lleven así, por eso hay que hacer su anda, hay que ser el anda del Señor para que se vea bonito también. Nosotros con nuestra vida muchas veces quizás no le podemos ser ideales, pero que Él se vea, que de nuestro corazón lo que podemos, damos. No te puedes portar bien siempre, si o no, si o no, o siempre te portas bien, a ver, si o no, ¿te portas bien siempre? No, pero siempre tienes plata, entonces puedes dar plata, ve, le sobra la plata, si no te sobra a ti, te sobran a los nietos, a los ahijados, a los primos, ¿qué haces con la plata? ¿en qué haces con la plata? ¿malgastarlo? En nada, pues ahí está, tenemos la gran meta en de su anda para el Señor, que le regalemos a Él, fíjate, si nosotros hacemos lo que podemos con nuestro amor al Señor en todo sentido, Él hace todo lo demás y nos alegramos por Él, porque nos haya escogido por su pueblo y a esta parroquia que la haya escogido de entre todas las de Arequipa que la haya escogido para este título. A ver, ¿qué parroquia tiene este nombre? Ni una, ¿eh? Por eso se merece el mejor anda. A ver si también de aquí los caballeros dicen, pues yo también quiero ser de la hermandad, pero para santificarme, no solamente para vestir el hábito sino para ser una persona que luche por ser santa, que eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén, queridos hermanos. Amén.